Fueros y privilegios en beneficio de una élite de poder económico y político. No hace falta argumentar mucho sobre cómo en el periodo neoliberal o neoporfirista de 1983 a 2018, toda la vida pública de México estuvo controlada por una minoría ambiciosa y rapaz. México era país de unos cuantos y para ellos el pueblo no existía. Por eso la gente cansada de tanto abuso y desprecio apoyó el actual movimiento de transformación el cual ha logrado reivindicaciones verdaderamente profundas, de manera pacífica, sobre todo en el terreno de la justicia social y del combate a la corrupción. Ahora son tomados en cuenta los estudiantes, los jóvenes, las mujeres, los adultos mayores, los indígenas, los campesinos, los trabajadores, los artistas, las maestras, maestros, los comerciantes, los pequeños y medianos empresarios y la nueva política económica auspicia prosperidad de todas y todas y todas y todos los mexicanos, desde abajo hacia arriba. En especial se ha logrado reducir la pobreza y la desigualdad. No obstante, es indispensable proteger lo que hemos alcanzado entre todos y desde abajo todo lo que se ha logrado en beneficio del pueblo y continuar luchando por una sociedad mejor, más justa, libre, igualitaria y fraterna. Con este contexto es que presentamos el día de hoy, este día histórico, las siguientes reformas constitucionales que en esencia proponen lo siguiente. Uno, reconocer a los pueblos y comunidades indígenas y a los pueblos afromexicanos como sujetos de derecho público, atendiéndolos de manera preferente por ser los habitantes más antiguos y sin embargo los más olvidados de México. Uno, consultarlos cuando se realicen obras que puedan afectar su vida o entorno y dotarlos de legitimidad jurídica para recibir recursos del presupuesto y promover acciones de inconstitucionalidad de leyes que les afecten. Dos, reafirmar el derecho a la pensión de adultos mayores a partir de los 65 años y aumentar el monto año con año. Y lo mismo para personas con discapacidad, quienes recibirán una pensión de carácter universal. Tres, otorgar becas a estudiantes de familias pobres en todos los niveles de escolaridad. Cuatro, garantizar atención médica integral de manera gratuita a todos los mexicanos. Cinco, que los trabajadores y sus familias puedan ser dueños de sus viviendas. Tres, seis, prohibir el maltrato a los animales. Siete, proscribir en el territorio nacional la extracción de hidrocarburos mediante el fracking. No otorgar concesiones para la actividad minera a cielo abierto. Ocho, hacer respetar las zonas con escasez de agua y sólo autorizar en ellas concesiones para uso doméstico. Nueve, prohibir el comercio de vapeadores y de drogas químicas como el fentanilo. Tres, penalizar con severidad el delito de extorsión que lleva a cabo la delincuencia organizada y hacer lo mismo con el delito fiscal ejercido por la delincuencia de cuello blanco mediante el uso de las llamadas factureras. Diez, no permitir bajo ninguna circunstancia que el aumento al salario mínimo sea menor a la inflación anual. Once, el salario mínimo para maestras, maestros de educación básica de tiempo completo, así como el de policías, guardias nacionales, soldados, marinos, médicos y enfermeras, no podrá ser menor a lo que perciben en promedio los trabajadores inscritos al Seguro Social. Doce, se propone revertir las reformas de pensiones, tanto la aprobada durante el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997 como la impuesta en el 2007 por Felipe Calderón porque afectan injustamente a trabajadores del Seguro Social y del Issste, pues les impiden jubilarse con el Seguro Social. Con la reducción del 40 al 30 por ciento de participantes en consultas populares para hacerlas válidas, efectivas y vinculatorias. Esto mismo aplicará en el caso de la revocación del mandato. De igual forma, jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial en vez de ser propuestos por el Poder Ejecutivo y nombrados por diputados y senadores en los congresos serán electos de manera directa por el pueblo para evitar que la Guardia Nacional se corrompa como sucedió con la antigua Policía Federal por la falta de doctrina, profesionalismo y lealtad al pueblo, se propone que esta institución creada para cumplir tareas importantes de seguridad pública forme parte de la Secretaría de la Defensa Nacional con estricto respeto a los derechos humanos. Diecinueve. Convertir en política de Estado la austeridad republicana se volverá a redactar con mayor claridad y contundencia en el artículo 127 de la Constitución el principio de que ningún servidor público de los tres poderes pueda ganar más que lo que perciba legalmente el presidente de la República. De igual modo, no se permitirán privilegios ni extravagancias en ninguno de los poderes del gobierno federal para llevar a los hechos, las palabras y las recomendaciones a los servidores públicos del presidente Benito Juárez, quien sostenía, lo recuerdo, para que no se tenga nada más el retrato del presidente Juárez y se olvide su pensamiento y su obra. Decía, no se puede gobernar a base de impulsos de una voluntad caprichosa, sino con sujeción a las leyes. No se pueden improvisar fortunas ni entregarse al ocio y a la disipación, sino consagrarse asiduamente al trabajo disponiéndose a vivir en la honrada medianía que proporciona la retribución que la ley les señala. 20, eliminar todas las dependencias, y esto se propone, y organismos onerosos y elitistas, supuestamente autónomos, autónomos, sí, autónomos, del pueblo, no de la oligarquía, creados durante el periodo neoliberal con el único propósito de proteger negocios particulares en contra del interés público. Amigas, amigos, estas iniciativas de reformas a la Constitución y a las leyes, como he dicho, serán entregadas el día de hoy por la secretaria de Gobernación a la Cámara de Diputados para que en esta legislatura, en lo que falta de esta legislatura, o en la próxima se analicen, debatan y en su caso se aprueben para beneficio de la mayoría del pueblo. La esencia de estas normas y nuevos derechos es reencauzar la vida pública por la senda de la libertad, la justicia y la democracia, como lo demandaron y exigieron con sus luchas nuestros antepasados y sus abnegados dirigentes. Estas propuestas son a todas luces distintas y contrapuestas a las reformas que se aprobaron durante todo el periodo neoliberal cuando jamás en los 36 años de ese oscuro periodo se pensó en beneficiar al pueblo, sino fundamentalmente en ajustar el marco legal para facilitar el despojo, la corrupción y la entrega de bienes del pueblo y de la nación a una minoría. Nunca, repito, en los 36 años de dominio oligárquico se reformaron los artículos de la Constitución para procurar la justicia. no hay nada que lo demuestre. Todo lo aprobado por los legisladores en ese largo y nefasto periodo tuvo como distintivo el afán de lucro y el desprecio por las mayorías. Ahora, afortunadamente, estamos viviendo otro momento, un momento estelar en la historia de nuestro país y nos juzgaría mal la historia si no actuáramos de manera consecuente con las ideas y los principios que enarbolaron e hicieron valer nuestros héroes, nuestros mártires. Estoy consciente también que el éxito de la transformación en marcha no depende únicamente de las reformas a la Constitución y a las leyes. Hay otras cosas que son también muy importantes, fundamentales. por ejemplo, el cambio de mentalidad del pueblo, lo cual en buena medida hemos conseguido entre todos y desde abajo y que conocemos como la revolución de las conciencias, porque de ello depende en mucho evitar cualquier retroceso antipopular en el futuro. Además, como es sabido por muchos, estamos predicando y gobernando con el ejemplo y ha quedado de manifiesto que somos partidarios del humanismo. Sin embargo, sería un error confiarnos y dejar pasar esta oportunidad histórica para hacer todo lo que esté a nuestro alcance con el propósito de afianzar valores ideales y volver a imprimirle a la Constitución su carácter democrático y sobre todo eminentemente social. Sigamos avanzando. No dejemos de luchar ni un solo día. Pensemos siempre que nuestros esfuerzos y fatigas de la actualidad, fatigas de hoy, significan construir la defensa de lo alcanzado en beneficio de las nuevas generaciones. No perder el tiempo, no caer en el inmovilismo. No olvidemos que si por nuestros errores desidia o desviaciones y valiéndose del dinero o la manipulación que llevan a cabo en los medios de manipulación que no de información, los reaccionarios logran regresar al poder que sea mucho lo que tengan que echar atrás y que la regresión les resulte muy difícil, ardua, hasta el punto que les sea imposible el cancelar los beneficios que estamos estableciendo en bien del pueblo y que con esa certeza si regresan los corruptos las nuevas generaciones puedan llegando el momento recuperar el camino de la justicia, la paz, la democracia y la soberanía. Pero no se malinterprete, no estoy hablando del futuro inmediato hasta donde alcanzamos a ver y a oír en la calle. El porvenir vendrá acompañado de la justicia. Mi reflexión va más allá de los próximos años, porque nada en política es eterno y en la democracia se gana o se pierde y el pueblo es el que manda y si se equivoca vuelve a mandar. En síntesis, mi propuesta es que nuestra generación honre el legado del constituyente de 1917. De él recibimos una carta magna que a pesar de las graves adulteraciones que sufrió durante el neoliberalismo nos ha resultado fundamental para recuperar el país, limpiar la podredumbre de las instituciones y reorientar al Estado para ponerlo al servicio del pueblo. gracias a nuestra constitución de 1917 hemos podido emprender esta hazaña nacional en forma pacífica y democrática y ahora es justo y necesario como nuestra aportación a la historia y a las nuevas generaciones que le devolvamos a la constitución del 17 toda su dignidad su humanismo y su grandeza que viva la constitución de 1824 que viva la constitución de 1857 que viva la constitución de 1917 viva viva la transformación viva viva méxico viva viva méxico viva Finaliza esta ceremonia con los honores al presidente de los Estados Unidos Mexicanos y comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se les invita a permanecer de pie para entonar nuestro himno nacional. Gracias.